35 minutos pasan de las 12, ya se ha hecho una costumbre, cada vez que sale el nuevo horóscopo chino, Ludovica Esquirru tiene la amabilidad de venir a visitarnos, o si no puede la terminamos llamando por teléfono, pero siempre está presente. Y todos nos acordamos, porque fue en este programa, que previo a la pandemia dijo se viera un año muy complicado, muy difícil, incluso dijo nos va a costar respirar, ¿te acordás Fede? Y después dijo que Argentina llegaba a la final del Mundial. También dijo que llegaba a la final del Mundial. Dijo que salía a su campeón, pero llegó a la final, no importa. Mirá, mirá, nada más ni nada menos. ¿Cómo andas Ludovica? Contentísima de estar hoy acá visitándolos y viéndote de nuevo después de esa linda feria del libro en Jujuy que nos unió con Mariela. Que nos encontramos allí, sí. Qué bien la pasamos, qué lindo volver a todas las provincias, cómo me gusta eso. Te gusta viajar, ¿no? Me gusta mucho viajar por la Argentina, sobre todo, y me gusta mucho volver después de, hacía seis años que no iba a Jujuy, y una no puede creer que la gente te siga y te espere y que sepan del libro. Y es tan cariñosa, ¿no? Y adoro el país, entonces, y por supuesto también voy de gira al exterior. Sí, me gusta viajar desde muy joven, porque creo que es parte de la inspiración de los libros que hago, escribo mucho los prólogos sobre mis viajes, sobre la gente que conozco, que me han cambiado mucho la cabeza, la vida, conocer la realidad de la Argentina en vivo y en directo. Yo ahora que estoy haciendo que cada tanto me toca, porque presento algún libro que empiezo a recorrer las ferias, también la paso genial, y además, bueno, te nutris de otras miradas, de otras perspectivas, hablas con colegas, está buenísimo. Bueno, te quiero preguntar por algo casi como abogado del diablo, te quiero hacer, porque, claro, cada vez que venís hay mucha gente que se pone contenta, y hay otras que dicen, yo no creo en nada, ¿para qué pierden el tiempo en la astrología? ¿Qué decís? Te deben decir, te debe llegar eso en algún momento, yo no creo en nada. Me llegaba al principio, son 41 años ya, ¿no es cierto?, de un libro que tiene una tradición, pero no solamente me divierte que digan eso, sino que le digo, let it be, no tenés por qué creer. Claro. O sea, no es obligatorio. Podemos hacerlo, claro. Si no crees en la astrología y menos en la astrología china, a mí no me afecta en nada, porque yo creo que no podés discutir una ciencia que tiene 4.723 años, los chinos van por el año 4.723, y fueron los primeros que observaron los cambios que había astronómicos en el mundo, que de hecho se siguen cumpliendo, solsticios, equinoxios, y donde también, a través de la matemática china, porque la astrología china no es solo el signo y la energía que tenés por el año que naciste, sino también está lo que se llama el Ki 9 estrellas, que es ese cuadro que hay en el libro que te vas corriendo año a año por casilleros y que tiene que ver con la influencia de tu signo animal y de tu energía. Y esa matemática es infalible. Por algo ellos también programan, mirá los chinos como, o sea, se dedicaron casi 2.000 años a mirar hacia adentro para salir al mundo después y conquistarlo. No se mueven los chinos si no consultan días, fechas, horas, años propicios para casarse, para tener hijos, para no avanzar en temas a lo mejor políticos. Mirá que Xi Jinping es serpiente de agua, por ejemplo, ¿no? Y sabe, yo he escuchado citar en algún momento su signo chino y los años que son benéficos. ¿Quién le hace referencia a eso? Pero todos los presidentes chinos, a pesar de que Li Qin, que es el libro más importante que existe en China, en el cual yo baso mis predicciones, es un libro que fue prohibido por Mao y quemado en la revolución cultural, porque está toda la historia de China, no solamente de astrología, sino de política, de la vida social, la vida matrimonial, los ciclos de la naturaleza, y el Li Qin fue hecho por muchísima gente. La gente cree que el Li Qin se hizo en 10 días, ¿no? Se hizo en 1.000 años. Entonces, esta técnica que, por supuesto, respeto a la gente que no cree, como la gente que te puede decir, mirá, no creo en la Cábala, las constelaciones familiares, yo nunca traté de imponer nada, ¿sabés? Porque creo que la gente se da cuenta sola a través de, me lo han dicho, me lo han dicho sobre todos los prejuicios que hay en los hombres, más que en las mujeres, porque vos sabés que la astrología... Lo ves más en los hombres. Sí, bueno, lo vi, lo vi. No te puedo decir que ahora me pase como en mis inicios, pero siempre el hombre más como... Me decía, mi mujer compra tu libro, ¿no? Y me dice que yo soy... Tal cosa. Pero yo no sé, yo no creo mucho en esto, pero yo sé que soy perro de tierra. El hombre se respalda un poco atrás de las mujeres. Hoy es igual, es mitad y mitad que me dicen... Sí, 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 porque es una cosmovisión que además no solo abarca la astrología china, porque vos sabés que tanto la medicina china como la astrología derivan del taoísmo. O sea, no existe un médico en China que no sea astrólogo, porque te hacen cartas natales para ver cómo en tu cuerpo tenés qué cantidad de madera, de metal, de agua, que tiene que ver con cartas natales muy serias que se hacen para compensarte en la medicina por si tenés que reforzar órganos tuyos con alimentos. Yo cuando estuve en China dije esto... Yo fui a ver si era verdad, ¿eh? Cuando escribí mi China a la vuelta a los 30 años, quería ver si esto no era un cuento chino, que llegaba a la Argentina como tantas cosas que llegan New Age, y viste que la gente acá, somos el país que... Pero lamentablemente que no se practica profundamente para estar mejor como sociedad y como pueblo. Y esto a mí me maravilló porque, bueno, dentro de la astrología china está el Feng Shui, la técnica de construcción, de cómo los chinos eligen un lugar, cuando compran un terreno, para saber cómo... Sí, su sabiduría es milenaria, ¿no? Pero además que, le digo, hasta en la bolsa de Hong Kong y de New York, no consultan a la astrología china. Esto la gente que cree que no hacen, los traders saben todo. Y en China, porque recién mencionabas el tema de Li Ching, ¿cuánto se modificó el estudio, la concepción, al menos en el inicio de la revolución cultural, y cómo volvió a tener el arraigo que tenía antes? Mirá, el arraigo que tenía antes... Imagínate que Li Ching fue hecho, estoy diciendo casi 3.000 años antes. Entonces, cuando Mao quemó, ¿viste? Porque le parecía un libro que realmente te abría la cosmovisión absolutamente. Yo cuando estuve en China en el año 88, y los guías me llevaban por todas las ciudades, me decían, la gente tiene el Li Ching en su casa, pero escondido. No es un libro que digan que lo pones en la biblioteca, pero la tradición continúa, porque fue parte de la civilización china, cómo se formó un poco. El famoso, mirá, yo no uso joyas, no uso nada, ni voy a usar... Pero lo único que tengo es el... ¿El libro? No, es un objeto que me hicieron de cómo se forman los hexagramas de Li Ching. Ah, mirá, mirá, sí. Entonces, vos podés formar la línea... Las líneas partidas son las yin, y las enteras son las yang. Entonces, de acá sale toda la numerología y la astrología china, como el primer emperador, que se llamaba Wang Di, 3113 a.C., vio salir de un río que se llamaba Lo, una tortuga con la caparazón de nueve partes, y a esas nueve partes él les puso números, y de ahí sale la matemática china, combinada con los signos. Y ahí es donde la gente se da cuenta, en este libro está, ¿no? En todos mis libros... Ahora hablamos del libro un poco. No, pero quiero decir que a través de 40 años yo fui introduciendo un poco la historia china de cómo se forma la astrología, que no fue tampoco... Empezó con cuatro animales, con los puntos cardinales, que regían el dragón, el este, el tigre, el oeste, la tortuga, el norte, y el ave fénix, el sur. Y a partir de esos cuatro animales se empieza a formar mitológicamente la llegada de los que convocó Buda para formar el zodíaco chino, que aparecieron 12. Ludovica, para aquellos que no están tan habituados al libro, porque el libro, a mí me pasó cuando me encontré con él hace ya como 10 años, ¿no? Creo que fue la primera vez que te entrevisté. Me gustaría que le cuentes a la gente con qué se encuentra, el que no sepa. ¿Qué va a encontrar en tu libro de este año, del 25, del que viene, va? Yo creo que la gente que ya me sigue o que quizás se incorpora, porque también tengo que decir que son tres generaciones ya que siguen el libro, pero ¿por qué? Porque ya, suponte, las que hoy son abuelas, a sus hijas le pasaron el libro y después las hijas a sus hijos. Entonces, cuando me van a ver a las ferias del libro o a lugares, me dicen, che, mi abuela ya me decía, entonces, qué lindo. Yo creo que prendió mucho porque yo le puse humor y es lúdico el tema de los animales. Y tiene muchos relatos. Claro. Y no, los cuentos chinos de la gente que aporta que pueden ser conocidos o no, que son muy lindos las ilustraciones. En este caso de Claudio Herdener, la fotografía. O sea, tratamos de... Yo trato que estéticamente y el contenido siempre sorprendan. Siempre te ocupás con eso. Y que sea un libro como objeto de arte. Porque a veces la gente me dice, che, qué loco que tu libro... O no te estoy diciendo, bueno, viste, con toda la crisis que ha habido en el mundo, por ahí se venda tanto o qué... Pero es que a la gente le gusta coleccionar mi libro de papel. Si bien estoy en e-book y todo. El libro objeto. El libro objeto le gusta conmigo. Porque además hay un póster que lo pueden colgar. Sí, con el calendario. Siempre yo tengo la referencia del animal o del signo puesto como, fíjate, este abanico que lo traje hoy. Con la serpiente. El abanico, la serpiente. Es serpiente de madera. Es de madera. Pero siempre la gente se identifica un poco con... A ver, Ludovica, cómo trae y presenta el signo, el animal. Y nos vamos con Claudio a buscar dragones como el año pasado. Esculturas de dragones que por suerte habían traslacido en la bodega Araos, la Madrid porque hay escultores que hacen dragones. O los conejos verdaderos en un criadero de conejos. Yo me meto mucho con todo, con el libro. ¿Viste? Me meto desde la parte estética, la parte de... También hay colaboradores que tengo de primer nivel. Vos pensás que yo... A mí me abrieron las puertas cuando yo tenía 34 años. Iba de gira a México. La comunidad china en México me recibieron... Porque me decían... Algo que me siguen preguntando en otros países. ¿Cómo a una argentina le puede interesar la astrología china? Esa es como una intriga que siempre cuento la historia de mi padre. Pero... Ahí... Estas mujeres chinas que son maestras que no dan información al hombre que no sea chino, a la mujer que no sea china. Herméticos... Porque tienen un conocimiento. Imagínate. A mí me abrieron todas esas fuentes de información. Y siguen siendo Cristina Alvarado una de las mejores colaboradoras porque... A través de la astrología china vos podés prevenir. ¿Por qué es buena la astrología? Porque es como cuando Confucio decía hay que ir al médico cuando estás sano. Para prevenir. No ya cuando tenés ya que hacerte el bypass en el corazón. Entonces, todo lo preventivo y la astrología china es preventiva. Porque yo no soy nadie para afirmar cosas. Yo creo que oriento bien pero tiene que ver mucho con el I Ching con el año que le corresponde a cada signo en afinidad con el que viene. Y eso te quiero preguntar porque si no me van a... ¿Qué podemos esperar en términos generales de este año de la serpiente de madera que viene? Que empieza el 29 de enero porque vos sabés que es irregular el calendario es un calendario agrícola lunar nunca empieza como el nuestro como el calendario occidental. Es... Mira, los dos únicos signos que son... que no vuelven a reencarnar para los chinos en esta vida son el dragón y la serpiente porque los consideran que son superiores por su inteligencia, sabiduría, poder. De hecho, China lo simbolizan con dragones. Como vemos, están en todos lados los dragones y entonces ellos a los emperadores les decían hijos del cielo, dragones, por el poderío que tenían en la tierra. Entonces festejan el año del dragón más que otros años porque para ellos es un baby boom que tienen porque pueden tener ahora dos hijos cuando pudieron tener uno siempre y tratan de tener dragones. Entonces, ellos consideran que la serpiente va a seguir haciendo toda esta limpieza y este movimiento que está cambiando el mundo en todo sentido desde la geopolítica, desde las relaciones humanas, desde los cambios climáticos que ya hay que darse cuenta que no es castigo de los dioses sino culpa nuestra todo lo que pasa porque esto se los digo hoy que estoy feliz de que hoy volvió a llover en Córdoba después de ocho meses. Se dio menos mal, cierto. Hoy, chicos, hoy Claudio me manda los videos de la lluvia que no hubo palabras para lo que pasó la provincia. Yo pasé ya en Córdoba tres incendios terminales con todo que no podés hacer nada porque no viene nadie porque no hay aviones hidrantes porque la gente sale y yo creo que este año hay que hablar muchísimo de estos ecocidios donde no solamente la gente pierde sus casas para siempre sino que los bosques nativos los animales la flora la fauna no vuelven nunca más porque esto cien años para que vuelva a nacer. Ludovica y en cuanto a esto este año que empieza porque en principio uno mira y la verdad que no parece muy alentador no solo cambio climático con los desastres vos ves que hay no sé una guerra en Europa una situación se va a acentuar todo para mal para mal ah mirá se va a acentuar todo para mal porque justamente son los dos animales que van a hacer un cambio radical para los chinos mira los ciclos son de 60 años y de 20 años así los fuertes los que te cambian para muchísimo todo y entonces dicen que faltan 20 años para un cambio real de paradigma de mundo de yo creo que ya en 20 años no va a haber más presidentes en el mundo que la gente se va a organizar de otra manera desde las comunidades que sobrevivan a todo esto con gente que está realmente en empatía con lo que pasa y trayendo más cerca los temas estamos viviendo un gran desamparo en la humanidad nadie piensa en la gente ni en los seres humanos ni hablemos la raza política porque no 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 tenemos un feedback absolutamente de nada acá ni en ningún lado porque si nos ponemos a pensar en manos de quién está el mundo hoy entonces asusta asusta y eso 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 también es una revisión interna de los seres humanos por qué llegamos a esa gente y por qué no nos animamos a abrir como lo digo con pero orgullosa como puede ser en comunidades en la Argentina como es en Traslasierra en Córdoba mira yo creo que es la provincia con más ovarios y lo que ustedes ya saben de gente que no espera ninguna solución de afuera ¿no? enseguida hay asambleas por la minería cielo abierto por el litio por el agua porque ahora hay emergencia hídrica tremenda o sea vos pensá que es un lugar que vive del turismo y que no se sabe si la gente va a poder alquilar sus casas en verano porque tampoco se vislumbra que va a haber mucha lluvia y entonces ya la gente hace cabañas con piletas tipo Hollywood y no puede ser no, no y es una tragedia entonces la lucha es por el agua digo entonces ¿cómo la solucionas? si vos no te encontrás con la gente de tu pueblo y ves cómo es el tema no va a bajar ni el gobernador ni los intendentes el intendente por ahí sí si es buena gente porque está más cerca de la gente entonces viene un mundo más de gente que va a vivir en comunidades en el buen sentido lo digo en tribus como era antes imagínate que China fueron redes sociales va lo importante va a ser establecer redes sociales para porque no quiero se me hace el programa para quienes es un buen porque el año va a ser jodido va a estar difícil va a estar difícil pero también ¿sabés qué va a haber? para que la gente no quede con eso va a haber mucha más va a haber más movimientos culturales va a haber más intercambio mundial de nuevas ideas va a haber organismos que empiecen o gente que haga ONGs o cosas de reactivar nuevas maneras ya de vivir o sea se van a crear nuevas eso es bueno y va a ser un año también de mucha seducción y de más glam y de gente que se meta en el arte como una sanación que yo creo que lo es el arte y a qué signos los va a favorecer a qué signos le va a favorecer el año de la serpiente de madera a vos seguro al búfalo al búfalo al gallo vamos al gallo claro gallo de metal ah bueno ustedes van a estar bárbaros Merani que sos vos Merani rata a la rata te va la serpiente la come pero qué año hacen señas no cuídate siendo rata porque ustedes dos son los que mejores les va a ir pidan aumento qué suerte hoy les suben el sueldo no en serio les va a ir por eso les va a ir mejor al búfalo al gallo al dragón que en este año está pasando la pésima porque en tu propio año siempre pagás peaje le va a ir bien a la cabra le va a ir bien a al chancho se tiene que cuidar porque es el opuesto complementario y ahí a veces cuando es tu opuesto también puede ser el peor año de tu vida o el mejor pero toda la gente que sea solidaria el año que viene o sea con cosas nuevas bien porque hay mucha gente que dice si soy solidaria no hagan cosas por los demás hagan porque la serpiente es un signo también muy egoísta y muy avaro a veces entonces se quiere encanutar todo pero si uno abre y expande diciendo bueno ayudo en comedores ayudo en escuelas ayudo vuelve vuelve cuanto más hagas el año que viene mejor te va a ir para graduar y el suero antiofílico en la cartera está muy bien eso para todos cuando ves el año por ejemplo de la serpiente los que son del signo de la serpiente como funciona eso y es bravo porque claro los chinos te cobran peaje en tu propio año eso es lo loco porque la gente a veces espera el año para que le vaya bien me va a ir bárbaro y voy a ganarme el prode o que se yo que existe la lotería y voy a viajar y en tu propio año si vos no hiciste los deberes antes porque los chinos te cobran peaje kármico es como no podés decir como una bola de nieve llevar los problemas de un año al otro lo que aconsejan es tratar de solucionar los grandes problemas antes de que empiece el año que viene y lo digo para todos los signos porque tenés una deuda pagala estás peleado con alguien amigate porque eso se va a acrecentar si no o sea que estamos a tiempo porque hay tiempo hasta el 29 de enero de poner en orden las cosas hablaste de un montón de números de los ciclos de 60 los ciclos de 20 años los 12 signos la tortuga de las nueve capas pero los chinos les dan mucha importancia al 8 de hecho los juegos de Beijing se inauguraron el 8 del 8 de 2008 a las 8 y 8 ¿cómo aplica eso en la astrología? creen mucho en la numerología puede ser casi paralela a los verdaderos numerólogos que saben qué signos son los místicos los de concretar el 8 concreta es un signo de material más que nada ¿no? es como si empezás algo en 8 está muy bueno más 8 8 8 le dan mucha importancia a la matemática a los chinos eso y está en la astrología eso y entonces uno tiene que empezar a integrar preventivamente todas las cosas que vos sabés que también tienen afinidad con vos porque si vos no te escuchás a vos mismo hay gente que siempre dice ay decime qué me va a pasar y decime si vos dependés tanto ni de mí ni de nadie hay que depender te estás perdiendo escuchar tu cuerpo escuchar a lo mejor si estás harto de una relación y querés cortarla y hay que hacerlo te va a ayudar la astrología en la medida que vos también te conectes un poco con tu parte ahora por ejemplo esto que está pasando en la naturaleza que es alarmante porque no son solamente incendios son son los huracanes que hay en Estados Unidos en Miami en Indonesia que tiene es culpa humana todo es culpa de la ambición humana es como la gente está destruyendo este planeta ni hablemos las guerras que hoy es un día tan especial además y darnos cuenta que también hay otra alarma que es el cóctel con la inteligencia artificial eso no es propicio para conectarse con uno mismo y con las emociones y con los sentimientos y que venga un robot a digitarte la vida de cómo tenés que decir hacer cambiar es decir ojo nos han metido cosas muy peligrosas cuando la evolución humana estamos muy muy para atrás es decir todavía no hay inteligencia emocional en la gente porque solo basta ver lo que pasa en los partidos de fútbol en las canchas parece la edad media no antes el paleolítico inferior y te meten algo que vos emocionalmente no estás preparado para asimilar escúchate a ti mismo es el mensaje y la serpiente que es muy hipnotizadora es de los signos para las mujeres más sexys más las que enroscan a todo el mundo y te hacen el bocho como se dice es dual es el guin y el yang por un lado te va a decir tomar como tomar fruto del árbol del pecado original ahora para los chinos junto a los egipcios los mayas y los pueblos originarios es el signo de la transmutación de la inteligencia de la clarividencia así que tenemos que despertar vayamos por ahí cerramos el programa con Ludo